Bienvenidos amigos a un partido más de legionarios un inter En esta ocasión son los kits, los pequeños flagmorelos kits Las categorías infantiles de tocho de esta liga flagmorelos Vemos aquí, se están poniendo de acuerdo Viene el saludo fraternal Comienza el partido Viene legionarios por costado izquierdo con un pasecito pala Y rápidamente ya le quitan la banderola Tenemos aquí a la coreback Romy ya conocida por estos lugares Ha participado en diversas categorías Y ahora por costado derecho completo Y bueno el avance Creo que tienen el primero y diez Viene Romy nuevamente No tiene receptor Ahora sí se desmarcó bien Y también sigue siendo bueno el avance Y ahora un pinchecito aquí por costado derecho Se acerca legionarios poco a poco al terreno del juego Y aquí deja para correr con Frida Que sabemos que prende el turbo Aquí hace un muy buen giro Se quita uno Ya con el segundo no pudo Se quedó ahí una rayita de la anotación Y viene Romy Se concentra, manda Pase desgraciadamente No pudo quedarse con ese envío Porque le quedó ahí en las manos Y vienen los chinelos por costado izquierdo Qué buen pase Pero qué mala recepción Nada Ahí Romy pues se dolió Porque quiso haber interceptado ese envío Y ahora por el centro Buena la recepción Y quiere hacer un corte Hizo un buen giro Pero ya le quitan la banderola Viene segunda oportunidad Línea para avanzar Aquí hace un quiebre Manda pase por costado derecho Incompleto Están deteniendo estos chinelos Y bueno ahora se detuvieron solitos Falta de concentración Igualmente aquí legionarios Esta chiquita pues tiró ese balón Y vienen ahora por costado izquierdo Un poquito el avance Y sigue aquí con la finta El play action No fue un pase lateral Corta hacia el costado derecho Y buena la zancada de este jugador También bueno el avance Y ahora no hubo concentración Con ese pase Como sabemos son ligas infantiles Están haciendo aquí sus pininos Por eso vemos Pues muchos errores Falta de concentración Pues porque Están aprendiendo del deporte Miren qué pase tan bonito Y casi intercepción Estaba altísimo ese pase Y ahora por costado izquierdo Incompleto De un lado y del otro Han sido imprecisos Los pases y las recepciones Y ahora tiene buen brazo Este coreback Eso es indudable Pero pues tampoco Están bien entrenados Sus receptores Y bueno Los defensiva de legionarios Está actuando bastante bien Igual la de chinelos Aquí quitando la banderola Pasecito pala Por costado izquierdo Poco el avance Cambian ahora de coreback Y qué arcoiris Acaba de mandar este chico Pero aquí hubo un choque Y no marcaron el castigo Yo creí que era interferencia En realidad solamente Le hicieron mosca Aquí al receptor de legionarios Y bueno Bien los chinelos Pierden legionarios En el balón en downs Y ahora un pase lateral Costado izquierdo Va a ser la de tocho Mejor prefiero hacerla personal Aquí un buen quiebre Uno más No le han quitado la banderola Se les está escapando Touchdown Qué buenos quiebres Estuvo este número 14 Vean aquí El primero Deja pagando a la defensiva Creo que era Romy Y aquí hacia el centro Nada Nada Otro más Pero qué bárbaro Qué cintura Tiene este chico De bailarina De ballet Aquí haciendo todos los pasos Y evadiendo los defensivos Y vendrán los puntos extra Porque está muy lejos Y viene pase largo Qué bonito pase Qué buena recepción Tienen los dos puntos Aquí ya afinando la puntería El coreback Y qué arco iris Y qué buena recepción Aquí brincando Cuán largo es Aprovechando la altura De este receptor Y aquí haciendo ajustes La coach Para ver Pues bueno Cuáles son los errores Qué es lo que se puede mejorar Y viene Romy La van a atacar La están atacando No le han quitado la banderola Esa chica muy imprecisa Quitando esas banderolas Porque le dieron mucho tiempo Cambian el coreback Y ahora viene por costado izquierdo Qué brazo tiene este chico Pero demasiada galleta Por suerte aquí pudieron Quitarle la banderola Y vienen los chinelos Tras esta intercepción Centro Pase lateral Mejor se la regresan Al coreback Y la va a hacer personal Y este es el que prende el turbo Y hace los giros Pero ya se la prendieron Vienen los chinelos Por costado derecho Y ahora gira hacia el centro Un corte más Otro corte No le han quitado la banderola Ya se la quitaron Justo antes de llegar A la zona de anotación Dejan a los chinelos Tocando la puerta Y ahora pase por costado derecho Completo Muy cerca ahí de la anotación Tocando a la puerta Los chinelos Y aquí hubo un movimiento En falso Seguramente los van a echar Para atrás Y así pasa Y ahora por el centro Muy buena Vean aquí ese desvío Del balón Para que no llegara Al receptor Y vienen los chinelos Por costado derecho Del suelo Prácticamente Que buena recepción De este número 14 Ya van dos Que se anota Vean aquí como Se esfuerza Para agarrarla Ahí en el piso Muy bien Los chinelos Ya tienen dos anotaciones De ventaja Y vendrá el intento Del punto extra Y vienen por costado derecho Incompleto Se quedan con 14 puntos Los chinelos Y vienen legionarios Ahora por costado derecho Completo Y era muy buena Y era muy buena La intención Pero que creen Se acabó el tiempo Desgraciadamente Para legionarios Vienen los chinelos Ahora Es la segunda parte De este encuentro Y buena la recepción Ya se saben Bueno aquí casi fue Tacleado Una disculpa Pero bueno Ya le habían quitado La banderola Marcan el castigo Y los Echan para adelante Pero ahora los echan Para atrás Por ese inicio En falso Pase por costado Derecho Completo Touchdown Que buena la recepción De este chiquito Muy concentrado Ahí para quedarse Con ese envío Y abrazó el balón Como si fuera su novia Porque no quería Que se le escapara 20 puntos a 0 Y vienen los chinelos La quieren hacer De 2 puntos Una finta Manda pase Hacia el fondo Que bárbaro Y estaba en la línea Justamente En la línea Donde termina el campo Que concentración Para agarrar ese envío 22 puntos a 0 Ya de ventaja De los chinelos Y legionario Se tiene que apurar Si quiere poner puntos En este marcador Y no alejarse Tanto de esto Equipo morelense Verdad Los chinelos Tradicionales Estos danzantes Y mejor me callo Porque aquí Con este pichecito Se está escapando Corre el número 8 Y le quita La banderola Justo Antes de llegar A la zona de anotación Pero deja Legionarios En una zona Inmejorable Viene aquí Romy Pase por costado Derecho Que buen bloqueo Dice ahí Que le pegaron En la mano Se está quejando Y que bueno Aquí la defensa Para evadir Ese Esa recepción Y aquí Romy Mejor corre Mejor pase Por el centro Completo Toshan Pone legionario Sus primeros 6 puntos Vean aquí Que buena concentración De Romy Porque le estaban Persiguiendo Y también aquí Del número 6 Figueroa Con esa recepción Si viene Romy Van por esos puntos Extra Pase por Ah que buena recepción Y miren aquí Evadiendo al defensivo Vean como se concentra Porque lo tenía ahí Pero pegadito Y es buena aquí La conversión 22 puntos a 8 Legionarios No se quería quedar Sin puntos Y así lo logra Una muy buena recepción De este jugador Chan número 52 Se concentra Se concentra Ya le quitaron La banderola No Pase incompleto Y vienen aquí Los chinelos Por costado derecho Incompleto Otro ataque más Ya le quitaron La banderola Y esto va a ser Safety No Dicen que no estaba En la zona Se concentran Pase lateral Mejor se la regresan Al coreback Hace un quiebre Aquí por el costado Izquierdo Y ya le quitaron La banderola Pierden el balón En down Si vienen legionarios Por costado izquierdo Buen aquí El giro Pero ya le quitan La banderola Segunda oportunidad Línea por avanzar Pase por costado Derecho Y aquí Frida No se concentró En sujetar ese balón Antes de correr Y aquí una finta Y ahora por el centro Completo Y quítese Le dijo Eso está prohibido Pero bueno Hizo su intento Para salir ahí De terreno peligroso Y también está prohibido Ponérselo enfrente Un jugador Se llama obstrucción Y aquí ya le quitan La banderola Pierden el balón En down Si vienen los chinelos Ahora le regresan Pase lateral Por costado izquierdo Hace un giro Y ya le quitan La banderola Vienen nuevamente Vienen nuevamente Los chinelos Van a hacer un pase No Y ahora si le quitaron La banderola Y ahora si es safety Dos puntos más Para legionarios Diez a veintidós Y vienen ahora Por costado izquierdo Y ya le quitan La banderola Viene Romy Con Frida Bueno aquí el avance Y ya le quitan La banderola Son muy rápidos Los chinelos A la defensa Y aquí no se concentran Y sac attack Detienen aquí a Romy Hace la finta Hace pase pal Ahora por el centro Y le robaron ese balón Y vienen los chinelos Por costado izquierdo Cuidado que puede ser safety Otra vez Pero ya se desmarca Y ahora hacia el centro Costado izquierdo Y ya le quitan La no No se la habían quitado Pero ahora si Ya le quitaron la banderola Se acercan los chinelos Por costado De hecho Casi interceptado Pero aquí muy concentrado En quitar la banderola Y se duele Aquí Romy De ese golpe Con esto termina El encuentro Un partido De mucho aprendizaje Para legionarios Caen 22 puntos A 10 Mi nombre es José Javier del Castillo Hasta la próxima ¡Legionarios! Excelente Bien hecho Niño Aquí estamos Un interlegionarios Vean Como fue Que comandante Mi equipo Nuestro valor Se ha nacido En el año Pues somos Dos regionales Unintes Ofensiva Defensiva Arroja y valor Entrega y pasión En la Tania Sur De έlogaI De a la tania Te amo Si te amo Si te amo Je te amo Gracias. Gracias.